Elementos de la corporación policial fueron atacados cuando atendían una llamada telefónica, donde denunciaban reuniones clandestinas de miembros de estructura delincuencial. Personal de la subdelegación de Izalco realizó la detención en flagrancia de Raúl Ernesto López Añas, de 25 años, quien es alias Chile o Niño Rata, miembro de la estructura criminal de la pandilla 18. A él se le acusa del delito de tenencia, importación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Las investigaciones se ampliarán en los próximos días para localizar a los otros dos responsables del enfrentamiento con los elementos policiales. Sí, continúa el desplazamiento del personal policial en la zona para poder lograr las capturas de estas personas que se dieron a la fuga y así también ya se están realizando los peritajes correspondientes. Por otra parte, la oficial de servicio aseguró que esta zona no es una de las más violentas. Sin embargo, estos hechos se dan por delincuentes que emigran de otras zonas del municipio de Izalco, huyendo tras cometer diferentes delitos. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.